bueno chavales aquí os dejo un nuevo vídeo sobre la insta 360 la cámara uno los primeros vídeos grave ayer así que no salió por la calidad porque estoy aprendiendo a hacer funcionar la cámara pero tranquilos que van a venir vídeos muy guapos con la moto blogs y todo y muchas locuras para el canal así que bueno aquí la tenemos estaba aquí pasando vídeos y todo así que bueno espero que gusten los vídeos y hasta el próximo vídeo venga da like y suscríbete para más vídeos con la insta 360 adiós y y y y y y Gracias por ver el video.